Hola amigos de Lima Vaga, estamos aquí en el Cine Planner de Real Plaza Salaberry para la rueda de prensa de la película Una Comedia Macabra así que acompáñenos para conocer a todos los actores Y aquí estamos con Emilia Drago, hola Emilia, ¿cómo estás? ¿Te ves aquí con tu muñequita, ya preparada? Soy un muñeco vudú, que bueno, yo le voy a utilizar en la película porque me voy a vengar de un ex Ah, tú eres la que se venga del ex Así es, o sea, es la historia, una comedia macabra, es la historia de dos amigas Y estas dos amigas, digamos, tienen un montón de cosas entre ellas pero la situación actual es que una de ellas quiere vengarse En realidad las dos quieren vengarse, pero una más que la otra, que es mi caso y quiere vengarse por algo que le ha hecho el novio entonces recurre a la brujería y le va a ir a hacer un poco de vudú Vamos a ver si lo logra, no sabemos Estamos aquí con Rodrigo Sánchez Patiño Hola Rodrigo ¿Cómo estás? ¿Y más o menos de qué trata esta comedia? ¿Nos puede chismear un poquito? Muy poquito ¿De qué trata la película? ¿De qué trata la película? No puedo contar, no, mentira Trata de las relaciones una relación de una chica una chica con su novio, lógicamente y los amigos que están alrededor de ella no puedo contar porque si no quemo el chico Claro, y bueno, el muñequito vudú que ahí nos está mirando Que también tiene que ver con la historia Tiene que ver, va a estar muy presente en la historia además del muñequito Así que ya se van a vacilar Y ahora estamos aquí con Fiorella Rodríguez Cuéntanos Fiorella, ¿cómo es tu personaje en esta película? Ay, qué divertido Yo me encargo de hacernos amarres Ah, perfecto Exacto, soy experta en muñecos vudú Entonces tú escoges si lo quieres dejar Tuerto Si lo quieres dejar mudo Si lo quieres dejar Solo sin hijos Tú escoges Cómo lo quieres dejar Entonces es una falsa bruja Que se la cree, ¿me entiendes? Se la cree Y por ahí se inspira tanto Se concentra tanto Que por ahí le liga a veces algo Por el poder de la mente Por ahí sale algo Entonces estoy bien contenta porque Madame Karina Que es mi personaje Interactúa mucho con Don Damián Que es el personaje de Adal Y estoy más que agradecida con la vida De ponerme en el camino Una película Para poder compartir roles Con nada menos Que el señor Adal Ramones Claro que sí Esta película En cuanto a la diferencia Con la obra de microteatro que hubo ¿En qué es la diferencia? Claro, hasta la idea Yo vi Una comedia macabra en teatro Eran microobras de 10, 12 minutos Evidentemente en una película De casi dos horas Hay que desarrollar Otras historias Otros personajes Que no Que digamos que no habían Sigue el emotivo principal Que es la venganza Entonces es el trip De estas chicas De Emilia Drago Que es la protagonista Y Natalia Salas Que se van a vengarse Del ex Que es Jampiero Díaz Ay Jampiero es tan talento Qué gracioso eres Jampiero Por favor Se van a vengarse Y le recomiendan Que se vaya Ya la bruja No está ahí con ellas Les recomiendan Que vayan A buscar a esta bruja Entonces todo lo que les pasa En camino Porque yo no vivo En cualquier sitio Mi personaje Claro Mi personaje vive Dentro de un mundo Medio irreal Entonces ellas Van a tener que Dar un largo viaje En donde les va a pasar Muchísimas cosas Hasta llegar A donde yo estoy Para ver Qué hacemos con el muñeco Y aquí estamos Con Luciana Fuster Bien abrazadita Del muñeco burú Que va a ser un éxito De la película Claro que sí Cuéntanos Luciana ¿Esta es tu primera película? Mi primera película No sabes lo emocionada Que puedo estar ¿Qué expectativas Tienes para esta película? Bueno en realidad Yo creo que va a ser un éxito Todos los actores Que ahí son unos capos Me encanta de verdad Compartir con ellos Y bueno mi papel Aunque sea un papel chiquito Es grande para mí Digamos Es una nueva experiencia La pantalla grande Ya no es la pantalla chica Entonces a ver Qué es lo que va pasando Más adelante Y más o menos Ese pequeño papel ¿De qué trata? ¿Cómo es la chica? A ver No quiero contar mucho Mucho porque El personaje Lo digo Claro Lo digo y ya es como Saben más o menos Lo que va a pasar Lo único que les voy a contar Es que es un encuentro Entre yo Y las dos chicas protagonistas En la carretera De noche Y les doy un gran susto Pero a la vez Hay una parte graciosa Y eso sí Una mezcla Estamos aquí Con Manolo Rojas Y Fernando Darmas Cuéntenos chicos Más o menos Sus personajes En la película ¿Cómo son? Somos dos policías Que aparecemos En un momento Donde está La protagonista principal Que es Natalia Salas Y nos encontramos Con ella Emilia Drago Es la protagonista Va de nuevo Somos dos policías Que es Principal que es Fiorella Rodríguez No es la colombiana Ah es la colombiana Va de nuevo ¿Cómo se llama la colombiana? ¿Quién es la protagonista principal Que nos encontramos nosotros? Por favor Acá está Dice Cazarella Dice Cazarella En la colombiana Natalia y Emilia Son las de lo que maten Y ustedes las paran La detiene Ah ya A Natalia y Emilia ¿Qué pasa por no leer el libreto? Natalia y Emilia Nosotros la paramos Usted no sabe Y ahí todo lo que hacemos No sabe Unos policías más drásticos Le pedimos de todo Le pedimos cosas Que ustedes no se imaginan Va a ser algo disparatado Algo fuera de serie ¿Sí o no? Sí Y terminamos besando Porque somos una pareja De policías Más cabras Más cabras Y cuente ¿Qué opción del cine peruano Que está peronita full Todas las películas Que están saliendo No, eso es bueno Porque mira Ya que la televisión No nos puede contar En un programa cómico Nos ha juntado una película Y eso es fabuloso Porque esto Puede ser Puede dar lugar A que otros comediantes También vengan Lo importante es que Que hay un apoyo A la artista peruana A la artista nacional Han pensado también En los comediantes Porque creo que así Se inició en México En Argentina El cine se inició Con las comedias Con los comediantes Argentinos y mexicanos Con Sallas también Los albañiles Con Sallas también Claro, claro Tremendo comediante César Bono Pompín Iglesias Y de ahí Ahora está muy bien En el cine Por ejemplo ¿Cómo se llama? Así que le decimos A los canales Que ya Este es su último año Porque a partir del 2018 Solamente cine Aparecemos en cine Nada más Aunque sea comiendo cancha Tomando de tachicha Ahí en primera fila Pero vamos a estar en el cine Todo el año Sí, canchita Todo eso Un saludo Para toda la gente De Lima Lima Vaga Siempre está apoyando Al cine nacional Apoyando todo lo que se hace En el Perú Gracias muchachos De Lima Vaga Se pasaron Gracias ¿Quién lo dirige? ¿La ex alcaldesa? No No Y bueno Ya conocimos a los actores De la película Una Comedia Macabra Y ya me tiró Mi muñeco Vudú Así que mucho cuidado Por ahí Y ya saben Nos vemos en el siguiente video De Lima Vaga Un beso chicos Basta ya Que va a estallar El amor